Buenas gente, estamos en un video, por que nada, esta vez vamos a jugar un juego llamado Zombies Captures Perdón, perdón por el cortisimo, aquí se me acaba de quedar algo, bueno como les estoy diciendo, voy a hacer el gameplay de este juego de Zombies Captures Aquí tengo Movizen, aquí tengo yo metedash hackeado, tengo Black Player, tengo muchas aplicaciones por ejemplo de Minecraft, el Call of Duty Zombies, Metal Kiton, Robby Polly, que ese creo que me lo voy a agarrar ahorita, por que, por que eso es lo otro, tengo que desbloquear los niveles Y en ruido, si es muy fastidioso, tengo Limla y Soccer, tengo Happy Mod, que esto lo dejo abajo del link, de la descripción, tengo otras cosas, tengo eso, eso, voy a hacer un corte poquito, por que voy a borrar algo Ahora si les voy a mostrar un tiktok, que es este que esta aqui, que dura 16 segundos, que no lo paso ni esprima Si no lo habíamos, lo voy a volver a poner Un silencio Chiquita 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 Bueno, hay que21 Todo bien, todo correcto y yo que me alegro, porque si yo estoy muy feliz, porque te vemos el video de suscriptores, no se crean, lo tengo hackeado, lo quiero hacer, vamos a ver que hacer, esta no, yo tengo todo, vamos a estar aquí, y yo tengo un bocadillo de atún y paz, si no me creen que tengo todo, son muy gratis, vamos a ver el video, corte comercial, un cortecito, whatsapp, corte, el zombie que me llevan fue si este, y miren tengo todo, miren tengo todo esto, todo, comida rápida vamos a hacer ese, y trampa tesla y el congelador, de gancho, pues no, si no es el modelo 1, ni el modelo 2, vamos a usar el último modelo, modelo 3, voy a estar haciendo pequeños cortes, porque voy a comer, voy a hacer muchas cosas, porque ahorita estamos a las 2, 2, 2, 3, 30 de julio, pero yo lo voy a subir otro día, oye, esto creo que, vamos a ir por acá, 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 que dijo que dijo el otro puede ser pero 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 no pero no pero no pero no pero no pero es 6 barquitos 6 zombies esto es con el que no me tengo que venir bien que si tengo que ir o sea que chico saqueado no me basta nada para que yo llegue con el demonio ahorita me voy con el lodo antes no me gustaba esa turno pero ahora si este zombie es que chico me lo paso una a mi maldita rata cantarillo que me atropeo dos cortes canciones ya si no si A muchos no les importaría este juego, pero a mí sí, porque tengo todo hackeado, claro, así que a mí la verdad no me importa. Esto que me tiró hoy, martes, porque no tira porque la verdad una vez que estaba tirando. Paso uno a la acera, y ese video no lo puede salir porque nos quitó en internet también. Aquí le voy a poner un salario de internet con varias seguidas a veces, que es. Ya está. Ya está. Ya está bien. Sí, mira. Sí, mira. de una vez se lo digo porque hay veces que se me corta solo el video por no tener mucho espacio así que es como dice todo youtube espero que les gusten, sobran like si no están suscritos o son nuevos en mi canal, suscríbanse a mi canal por favor quiero que lleguemos al millón de suscriptores, por favor o si no, o si no, nomás algo 100 suscriptores estoy gritando y no creo que se oiga hola señor ah, todavía con su mazo ay maldita serpiente ahí está, entonces dejo Isu, 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 Isu a su mazo hola amiguito rosito tope con las manos no sé, nada más y vieron gente yo soy mazo menos bueno en zumbis catch así que no voy a mostrar mi cara hasta los hasta los 30 suscriptores no sé creo, no los 15 suscriptores no es que mi cara si ok ok corte de nuevo porque voy a avisar a alguien no sé no sé no sé no sé no sé no sé si que no eran tres ay ya me acuerdo que el tercero era de esos de los tecadillos de esto las gorritas estas del bus ay que menso oigan si ven que en Free Fire si unos suscriptores fueron Free Fire y al menos bien hizo que se vea asi como el mio si que no se puede ser asi como el señorita es porque yo lo hubié lo hubié yo no tendría sentido no vas pao pao no vas pao pum hola perros coña que onda y todo se derrumbó todo se derrumbó dentro de mi dentro de mi ahora para acá a ver 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 todo se derrumbó todo se derrumbó a ver a ver a ver a ver ok mi amigo es un niño rata estaba viendo minecraft cosa que yo no veo porque mi amigo y el no estaba viendo sariña espero que les haya gustado mucho el video si me hagan mas videos como este no olviden dejarle un buen like y suscribirse adios